Yo creo que un fin de semana para el análisis, porque gracias a Dios todos los problemas que comenzaron después de la caída de Bahía Blanca los hemos podido solucionar, que teníamos problemas de temperatura en el motor y varias cosas más que se venían deteriorando en la medida que le hacíamos kilómetros a la moto, así que tuvimos que desarmar todo y empezar de cero. Y bueno, todo eso también significó que la carrera anterior de Vichicum no podamos dedicarnos a la puesta a punto de la moto y estábamos un paso atrás cuando llegamos. Ha cambiado mucho el grip del circuito de Vichicum para mejor, digamos una cosa que es muy raro, ¿no? Teníamos exceso de grip, la moto no giraba nada y bueno, ya para la clasificación pusimos una puesta a punto muy radical que Fauto no se pudo adaptar porque eran muy pocas vueltas, muy pocos minutos, pero empezó a ir por la senda que buscábamos, ¿no es cierto? Y bueno, y en la carrera también al final seguimos trabajando para tanque lleno, seguimos, corrimos la carrera el sábado con una moto que estaba muy rara para Fauto. ¿Rara en qué sentido? Y rara por la puesta a punto que tenía, una moto muy radical, una moto que giraba mucho, que tenía mucho peso en la parte delantera porque no podíamos hacer patinar la rueda, increíblemente que siempre nos volvemos locos buscando tracción porque la potencia es muy alta y bueno, este fin de semana no la podíamos hacer patinar. Entonces no teníamos giro en la moto y bueno, eso es lo que estábamos buscando, pero tampoco podés hacerlo muy de golpe porque cambias mucho el chasis y te podés ir al piso. Así que bueno, largó en punta Fauto desde la segunda fila, él clasificó sexto y de la segunda fila avanzó y se colocó primero en la primera curva, una maniobra realmente buena, lo mejor que hizo el fin de semana fue Fauto. Y sí, fue una maniobra increíble. Y bueno, dio una vuelta y media adelante hasta que no teníamos el tiempo, no éramos rápido. Aguantó lo que pudo y bueno, después se quedó tercero y cuando faltaba una vuelta y poquito para terminar la carrera, manteniendo el tercer puesto y ya consolidado el tercer puesto, se corta la cadena. Increíble, bueno, usamos materiales que no nos podrían suceder, pero la cadena se cortó y nos dejó a pie. Así que bueno. Abandono faltando una vuelta. Abandono faltando una vuelta. El domingo seguimos trabajando en tanque lleno, ya radicalizando más todavía la puesta a punto. ¿Y hablando del domingo, disculpamos Sergio, desde la última posición o después de lo que había sido la clasificación para el sábado? No, no, la clasificación servía para las dos carreras, o sea que largamos sexto de nuevo y no volvió a picar en punta, pero quedó tercero en la primera vuelta. Solo que un par de malas maniobras por ahí hicieron que se desconcentrara Fauto y se le fueran los tres punteros. Luego lo pasa Rocha, casi lo toca porque el Honda es una moto que dobla muy lento y va muy rápido por derecho. Entonces se desconcentra Fauto, lo pasa por derecho porque entra mal pisado a la recta. En el fondo de la recta casi lo lleva puesto Fauto y bueno, ahí se desconcentró del todo. Y bueno, los tiempos fueron muy inestables para arriba, para abajo y al final a mitad de carrera veníamos girando en tiempo de punta. O sea que la puesta a punto funcionó, pero bueno, ya era tarde, ya era tarde. Así que... ¿Cómo terminó? Terminó el quinto. Así que... Por eso te decía para el análisis, ¿no? ¿Por qué sucedió esto en Bichicú? No tengo la menor idea. ¿Por qué había tanto grip? Que siempre es bienvenido, ¿no? El grip andando en moto, pero... Pero tener este exceso, lo tuvieron todo el problema. Se rompía la rueda delantera debido a que no se despegaba la trasera y empujaba, entonces rompía la goma delantera. Para aclarar, ¿no? Para aquel que desconoce el grip es, bueno, el agarre justamente de la goma en el circuito, ¿no? Solo que, claro, en la carrera anterior, cuando nosotros teníamos tantos problemas de temperatura y todo lo demás, que no habíamos podido trabajar, Fauto ya se había quejado de que la moto no giraba. Pero no pudimos trabajar en eso porque lo que tratábamos era que la moto llegue, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por eso te digo que estábamos un paso atrás. Pero, bueno, seguimos aprendiendo, Juan. Seguimos aprendiendo. La verdad que nos han pasado todas este año. Un momento, sí. Sobre todo el tema de la caída de la primera carrera, que eso condicionó todo lo demás, porque se rompieron cosas que después siguieron rompiendo otras cosas, que no nos dimos cuenta de lo que pasaba. Y, bueno, terminó detonando el motor, ¿no? Pero, bueno, hay que tratar de superarlo y terminar el año lo mejor posible. Eso. Eso. Gracias. 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 Gracias.